...de Rajoy acompañando a los principales líderes de la Unión en la entrega de los premios Princesa de Asturias. Hacía 36 años que un presidente del gobierno no asistía al acto de entrega de estos alardones, pero la situación es excepcional y el contenido político de la cita va a ser notable. Y en los deportes, Fernando Alonso renueva con... Nada más ofrecer esa respuesta al presidente de la Generalitat, Rajoy ponía rumbo a Bruselas, donde asiste hoy a la reunión del Consejo Europeo. Y allí ha recibido el respaldo de los principales líderes, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron o la canciller alemana Angela Merkel. Este año los premios Princesa de Asturias van a estar marcados por la situación política. De hecho, el discurso del rey va a ser mirado con lupa. Además, esta edición contará con la asistencia de Mariano Rajoy. Es la primera vez en 36 años que acude un presidente del gobierno. Rajoy acompañará a las máximas autoridades europeas que reciben el premio a la Concordia. Un turista español procedente de Barcelona ha fallecido hoy en Florencia, tras caerle una ménsula de una de las naves de la Basílica de Santa Croce. El hombre... Nueve jóvenes, todos menores de edad, han sido detenidos en Alicante por acosar a una compañera de clase. Premios Princesa de Asturias. Hacía 36 años que un presidente del gobierno no asistía al acto de entrega de estos galardones. Pero la situación es excepcional y el contenido político de la cita va a ser notable. El premio... Y en los deportes, Fernando Alonso renueva... Nada más ofrecer esa respuesta al presidente de la Generalitat, Rajoy ponía rumbo a Bruselas, donde asiste hoy a la reunión del Consejo Europeo. Y allí ha recibido el respaldo de los principales líderes, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron o la canciller alemana Angela Merkel. La ley del referéndum ilegal no dice que el Parlamento catalán tenga que votar la proclamación de la independencia. Pero ahora, Carlas Puigdemont amenaza con que sí podría hacerlo. Y eso podría ocurrir en cuestión de días. Unidos Podemos es el único de los cuatro partidos nacionales que está fuera de este acuerdo constitucional frente a los independentistas. Pablo Iglesias ha dicho que se siente decepcionado con Pedro Sánchez por su apoyo a Mariano Rajoy en la aplicación del artículo 155. Lamenta que Sánchez actúe, dice, como si fuera el vicepresidente de Rajoy. Pero eso sí, tampoco le ha gustado el último atundado por Carlas Puigdemont. Es crache de un grupo de independentistas ante una sede del Partido Popular de San Juan de Vallés, en Barcelona. Allí estaba el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol. Y especialmente política va a ser este año la cita de los premios Princesa de Asturias a la que asistirá Rajoy. Es la primera vez en 36 años que acude un presidente del gobierno que acompañará a las máximas autoridades europeas que reciben el premio a la concordia. Hay además mucho interés en el discurso que va a pronunciar el rey. La policía ha desalojado 206 viviendas ocupadas en septiembre en un barrio de la ciudad autónoma de Ceuta. Un dispositivo... 227 personas llevan desde el martes atrapadas en un ferry en Cádiz. El barco tiene como destino las Islas Canarias, pero ha sufrido una avería. La empresa está tardando más de lo esperado en solucionar el problema y los pasajeros ya están perdiendo la paciencia. Un turista español procedente de Barcelona ha fallecido hoy en Florencia, tras caerle una ménsula de una de las naves de la Basílica de Santa Croce. El gobierno de Aragón celebra el centenario de la llegada del cineasta Luis Buñuel a la residencia de estudiantes de Madrid. Y lo va a hacer de una forma atronadora. En 1966, Saint-Loghan descubre la ciudad marroquí de Marrakech y sus colores. Hoy un museo dedicado a su vida y su obra como modista acaba de ser inaugurado. Y vamos ya con la información meteorológica. Es viernes, así que vamos a ver qué tiempo nos espera. Acompañando a los principales líderes de la Unión en la entrega de los premios Princesa de Asturias. Hacía 36 años que un presidente del gobierno no asistía al acto de entrega de estos galardones. Pero la situación es excepcional y el contenido político de la cita va a ser notable. En deportes, Fernando Alonso renueva con McLaren. Los líderes europeos cierran filas en torno a Rajoy y ofrecen a España todo su respaldo ante el desafío soberanista de Cataluña. El asunto ha acabado convirtiéndose sin querer en uno de los temas centrales del Consejo Europeo que sigue celebrándose hoy. El presidente se trasladó a Bruselas poco después de conocerse la última carta de Carlas Puigdemont. Que según el Ejecutivo sigue sin responder a la pregunta de si declaró o no la independencia. La ley de referéndum ilegal no dice que el Parlamento tenga que votar la proclamación de la independencia. Pero ahora Carlas Puigdemont amenaza con que sí podría hacerse. Y eso podría ocurrir en cuestión de días. Las principales asociaciones independentistas llaman a sacar dinero de los bancos este viernes por la mañana. En protesta por el cambio de sedes a otros puntos de España. Y la cita va a ser especialmente política este año. Es significativo que asiste incluso Rajoy. Será la primera vez en 36 años que acude un presidente del gobierno. Y lo va a hacer para acompañar a las máximas autoridades europeas que reciben el premio a la Concordia. Hay además mucho interés en el discurso que pronuncia el rey. Van a ver ahora unas imágenes grabadas en el municipio de Ingenio en Gran Canaria. Dos menores se pelean mientras varios compañeros graban la escena. Nueve jóvenes han sido detenidos en Alicante por acosar a una compañera de clase. La humillaban en los pasillos y la insultaban en las redes sociales. Cinco de ellos están acusados además de haber abusado sexualmente de ella. Una chica de 16 años. Ya en el cine hemos visto muchas veces como robots se enfrentaban entre sí. Una especie de guerra y rebelión de las máquinas. Bueno, pues si esa idea antes era solo propia de la ciencia ficción, ahora se ha convertido en una realidad. Dos robots pilotados por humanos, uno estadounidense y otro japonés, han combatido en un duelo. Van a ver cuál ha sido el ganador. A3 Media mejora sus resultados en los nueve primeros meses del año. Gracias a la oferta de calidad y la estrategia comercial, el beneficio...